Y desde que te fuiste, te le muestro como te juro llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar